Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Construyendo Conocimiento. Continuamos realizando la indagación sobre el caso Mauricio Leal y las personas involucradas o allegadas al proceso. Debido a que ustedes nos pidieron que hiciéramos una investigación sobre la vida de Jonier Leal durante ese proceso, encontramos nuevas pesquisas que nadie conocía hasta ahora. En un video anterior, les informamos con pruebas que Jonier Leal se convirtió en representante y gerente de la empresa de su hermano llamada Mauricio Leal Peluquería Saz. Lo que no mencionamos en el video es que durante la asamblea en la que Jonier Leal obtuvo el dominio de la empresa, participó una mujer llamada Luz Helena Betancourt Mejía. El diario El Tiempo informó solamente que ella es una mujer caleña muy cercana a la familia, pero en realidad va más allá de ser una simple allegada familiar. Las razones, te las revelaremos en este video. Encontramos que además de la quiebra de la empresa de Jonier Leal, el banco Scotia Bank Colpatria, el día 12 de julio del 2021, inició un proceso y demandó al Jonier Leal ante el Juzgado 53 Civil de Bogotá, debido a que Jonier habría quedado en mora con ellos, por una suma que ronda entre los 40 y los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por tanto, el juez el día 7 de septiembre de 2021 ordenó a Jonier que cumpliera con la obligación bancaria en la forma que inicialmente habían acordado con el banco, cosa que no hizo, así que el día 10 de noviembre de 2021, el Juzgado 53 Civil de Bogotá, ordenó el embargo y remate de los bienes de Jonier Leal para pagar la deuda al banco Scotia Bank Colpatria. Recordemos que 12 días después, fue hallado muerto su hermano Mauricio Leal junto a su madre Marlene Hernández. Jonier reveló para la revista Semana el 1 de diciembre que él venía de un proceso de separación con su ex desde el año 2020 y se separaron definitivamente en julio del 2021, por este motivo, se mudó con su madre y su hermano a la casa de la calera. Todos nos seguimos preguntando por qué se dejó con su pareja o qué pudo haber sucedido. Esa respuesta aún no la tenemos, pero estamos cerca. ¿Recuerdan a la persona que mencionamos al inicio del video llamada Luz Helena Betancourt Mejía, la supuesta llegada a la familia? Pues esta mujer no es ni nada más ni nada menos que la misteriosa pareja sentimental que Jonier Leal no quiso mencionar a detalle de la que se separó en julio de 2021. Lo sabemos, ya que encontramos una demanda interpuesta por ella contra Jonier el día 16 de octubre del año 2019 ante el Juzgado Número 5 de Familia de Bogotá por afectación a vivienda familiar, proceso que solo es posible surtirse entre esposos o personas con unión marital de hecho, conocida popularmente como unión libre. Así que esta mujer estuvo en la reunión de la Asamblea por ser la exmujer de Jonier Leal y no como le contaron al diario El Tiempo, de ser simplemente por ser una llegada a la familia. En este canal cada día más, seguimos investigando y trayéndote toda la información que quieres conocer. Esperamos entregarles pronto el video sobre la historia de vida de Jonier Leal, su ascenso y eclive. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones sobre historias, noticias, así como el mejor contenido de la actualidad. Dios les bendiga, hasta la próxima.